Hola, ¿qué tal chicas y chicos? Feliz miércoles. Estoy aquí dentro de la tienda de Dólar General y pues vamos a ver qué buenas ofertas podemos aprovechar para el día de hoy, para el día de mañana, para el día viernes, el día que ustedes gusten, pero que sea en la semana, ya que las ofertas que les comparto, pues son ofertas para la semana. Miren chicas lo que encontré en esta tienda. ¿Se acuerdan de las que encontraron ahí en Family Dollar estos productos? Que los agarran por un dólar. Ojalá que las que los encontraron hayan aprovechado bastante estos productos, ya que están en cinco dólares. Miren, aquí tienen el precio de cinco dólares. Así que si ustedes los encontraron en Family Dollar, pues qué bueno, si no han ido a buscarlos, pues vayan y búsquenlos. Miren, por lo regular tienen el precio de estos de acá, pero no sé por qué razón estaba ahí solito. La verdad no los he visto acomodados aquí, pero ahí lo voy a estar dejando. Ojalá ustedes los encuentren en Family Dollar, chicas. Bueno, pues vámonos por una oferta, una buenísima oferta. Les quiero estar mostrando oferta en papel, ya que pues está ahorita el reembolso de Shopmium. Vamos a tratar de estar aprovechando lo que es el reembolso de Shopmium. Para los últimos días que nos quedan, acuérdense que Shopmium va a cerrar, ¿ok? Vamos a estar agregando este papel del Scott que tiene precio de cinco dólares. Este es de doce rollos, ¿ok? Tiene que ser este, chicas. También el cupón está calificando pues para otros que traen más producto, que es más costoso, perdón, también tienen más producto. Y hay otros también más costosos que tienen menos, pero vamos a agregar exactamente este. Ahí está el precio de cinco. Está un cupón digital de un dólar de descuento en la compra de uno, ¿ok? Aquí voy a entrar en el cupón y vamos a estar viendo. Miren, ahí está de dieciocho, diez cincuenta. Y pues ustedes saben que yo trato de buscarles el producto para el que califique el cupón, el que sea pues más barato. Entonces, van a ser cinco dólares menos el dólar del cupón digital nos va a estar quedando por solamente cuatro dólares, ¿ok, chicas? Cuatro dólares que ahí es un buen precio, pero como les digo, vamos a estar utilizando la aplicación de Shopmium para los reembolsos. Miren, ya se va a Shopmium para Checkout 51. Se cierra Shopmium, chicas, pero continúa por ahí en Checkout, ¿ok? Así que la próxima aplicación para reembolsos va a ser Checkout. Miren, aquí está un dólar. Activo la oferta, pero igual no se va a activar porque no tengo señal dentro de la tienda, chicas. Entonces, yo la voy a estar buscando ahí mismo en la aplicación. Miren, aquí está. Y vamos a leer cuidadosamente las restricciones. Vamos a ver que no diga dólar general. En caso que dijera dólar general, pues no nos van a dar ese dólar de reembolso. Se me cerró la aplicación, chicas. Últimamente estaba fallando, entonces, pues, está bien que hayan cerrado, chicas. Por alguna razón nos quitaron muchísimos reembolsos que había. Miren, ahí se los vuelvo a mostrar. Y, pues, vamos a ver aquí, miren, dice para un paquete de papel de baño de ocho rollos o más. Como este trae doce, pues, está calificando, ¿ok? Entonces, tres dólares es lo que nos va a tocar pagar por este papel. Un dólar de reembolso, un dólar de cupón digital. Y, pues, tres dólares se me hace más que bueno. Para las que gusten aprovechar, igual si no tienen Shopmium, pues, si lo necesitan, se van a estar ahorrando un dólar, chicas. Y otro producto que también quiero mostrarles, que igual tiene su cupón y tiene su reembolso en Shopmium, va a ser un producto del Cotonel. Vamos a agarrar también el más económico, ¿ok? Este tiene el precio, creo que de cinco dólares o cinco cincuenta. Ahorita voy a checar bien, porque con eso de que bajan los precios y los suben, ya no sé ni qué. Pero creo que es de cinco dólares, chicas. Vamos a escanear para checar bien el precio. Sí, miren, es de cinco. Entonces, está este cupón de un dólar en la compra de uno. Tiene que ser de cuatro megarollos o más, ¿ok? También califica para los de diez dólares. Entonces, pues, el más económico es este. Si no encuentran este, van a agarrar el azulito, ¿ok? Cualquiera de los dos de cinco dólares se está calificando para el cupón y el reembolso. Entonces, cinco menos el dólar del cupón digital nos quedaría por solamente cuatro dolaritos. Y, pues, también ahí está una buena oferta, pero también esta está calificando para un reembolso en Shopmium. Vamos a estar escaneando en Shopmium. Ahí está, miren, un dólar de reembolso en la compra de uno, chicas. Entonces, lo voy a buscar, porque si entro ahí, no me va a dejar, chicas. Entonces, tuve que buscar la oferta. Ahí está. Vamos a ver también que no diga dólar general. Es la restricción es solamente para esas tiendas. Y, pues, nos quedaría también por la cantidad de tres dólares. Igual, se descuentan dos dólares. Un dólar de reembolso de Shopmium y un dólar de cupón digital. Ok, chicas, ahí están. Para las que estaban pidiendo ofertas para papel de baño, que solamente tenemos dólar general. O que tenemos, pues, igual que tienen las tiendas, igual que yo, chicas. Ustedes saben que yo no tengo muchas tiendas. Entonces, ahí están dos excelentes opciones. Si gustan, esperarse para el día sábado, pues, ya saben que el día sábado les conviene más. También no se olviden las de sistema viejito. Para las que son nuevas, por aquí en mi canal, yo soy sistema nuevo, ok. Pero las de sistema viejito sí van a estar pudiendo aprovechar esta oferta. Va a ser para el Airwick. No se les olvide que está un excelente cupón digital de seis dólares, lo que lo deja casi, casi a mitad de precio. Este no me pasa a mí y yo soy de sistema nuevo, en mi tienda de sistema nuevo. Pero tengo entendido que para las de sistema viejito sí les pasa, ok. Este tiene el precio de trece dólares y hay cupón de seis en la compra de uno, ok. Si gustan guardar su cuponcito para el día sábado, acuérdense, les va a quedar mucho mejor porque es un excelente cupón ese de seis dólares. Entonces, trece menos seis nos va a quedar por solamente siete dolaritos. A mí se me hace más que, bueno, chicas, igual si los están necesitando en la semana. Pero, pues, yo pienso que estos productos todavía pueden esperar hasta el día sábado. Si es que ustedes tienen en casa, pero si los están necesitando, pues, yo por eso les estoy compartiendo las ofertas para que ya sepan más o menos qué productos van a quedar bien combinándolos el día sábado, ok, chicas. Por eso es que nosotras hay que cuponear para luego en la semana. Hay que guardar, chicas, para que luego en la semana no tengamos que andar comprando los productos. Y ahora me voy en busca de unas baterías que también tienen un excelente, excelente cupón digital, chicas. La vez pasada que nos pusieron ese cupón, yo no encontré las baterías. De hecho, anduve vuelta loca buscándolas y no las encontré. La tienda me marca, bueno, al menos aquí en la aplicación me marca que sí tiene baterías, ok. Entonces, voy a ir para enfrente donde están todas las baterías y voy a estarlas buscando, espero que las encuentre. Ahorita les voy a decir cuáles son. Y, pues, no, chicas, de este lado no están, pero creo, si mal no recuerdo, que están acomodados donde está el pasillo, donde está todo lo de medicina. En unas esquinas, igual si ustedes no las encuentran, tampoco hay donde están las demás baterías. Entonces, traten de buscarlas en las esquinitas, pues, ahí de repente ponen, chicas, productos. Entonces, me voy para este otro lado porque recuerdo que estaban de este lado. Y ya las mire, miren, son estas chicas. Se llama Rayovac. En realidad no sé cómo se pronuncia, pero son estas, ok. Estas traen dos, cuatro, seis, traen ocho chicas. Estas son doble A y vamos a checar el precio, que sea el precio exacto que tiene ahí de donde las agarre, chicas, porque ya saben. Luego les cambian los precios y nos toca pagar más de lo que pensábamos. Bueno, voy a escanearlas. Estas tienen el precio de seis dólares con sesenta y cinco centavos. Y está este cupón digital de tres dólares de descuento a la compra de uno que se me hace excelente, chicas, porque casi nos las está dejando a mitad de precio, ok. Entonces, seis con sesenta y cinco menos tres dólares del cupón digital nos va a quedar por tres dólares con sesenta y cinco centavitos. Y se me hace excelente, nunca he comprado esta marca, pero igual, pues, me imagino que baterías, son baterías. La marca es la que a veces nos venden. Entonces, chicas, pues, ahí está esta excelente oferta por si necesitan ahorita baterías. Y miren, califican estas. No entiendo por qué tienen el mismo precio. Estas traen menos, si se fijan, traen menos baterías. Y hay unas rojas y otras azules. Pues, hay diferentes, chicas. Ustedes ya van a escoger la que ustedes necesiten o la que crean que les va a servir mejor. Pero, pues, ahí está este excelente cupón. Y, bueno, chicas, estas son las ofertas que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les sirva de mucho estas ofertas que estoy compartiendo. Que se ahorren bastante por si están necesitando estos productos. Ustedes no tengan que estar pagando el precio regular. Recuerden que es 100% digital, chicas. Los cupones, todo solamente es digital. Lo que yo utilizo, yo no utilizo de papel. Entonces, totalmente gratis, chicas. ¿Ok? Para que se ahorren. Cuídense mucho y nos vemos en otro próximo videíto. Bye. Bye. Chau. Chau. Chau.